hola mis chicas hermosas cómo están cómo les ha ido cómo me las trata la vida que andan haciendo por ahí el día de hoy les quise hacer el en vivo de la boxy charm pero hoy dios mío como siempre les digo dejo de transmitir dejo de grabar y me oxido así es se me pasma el cerebro no sé en dónde está el cable para cargar mi computadora así es que pues voy a tener que ir a comprar uno que remedio que remedio entonces como no quiero que se me vaya el viernes sin transmitirles el vídeo de la boxy charm pues aquí les estoy grabando tratando de hacer celos como si estuviéramos en vivo como si estuviéramos aquí interactuando así es que mis chicas hermosas perdónenme la vida y si es así quédense a ver el vídeo hasta el final suscríbanse y no olviden darle like compartirlo sobre todo para que sus amigas se enteren de los productos de la boxy charm así es que como ya lo vieron como ya se los dije voy a estar abriéndoles la boxy charm del mes de abril sí ya lo sé sí ya lo sé me pasé y me pasé de más les pido un millón de disculpas por estos atrasos tan continuos pues que les puedo decir que les puedo decir pues que así soy que he intentado ser diferente pero siempre fracaso así es mis chicas hermosas las que ya me siguen de tiempo pues bueno ya saben lo que pasa conmigo y para las que aún no me conocen y no saben ni qué ondas conmigo pues déjenme decirles que pues yo sufro de de esas cosas ya no lo voy a mencionar porque el día de hoy tengo otra actitud positiva tengo una tengo una energía pues positiva más alta así es que perdónenme la vida por todas estas confusiones perdónenme por tartamudear perdónenme por haberme ido perdónenme la vida así es que ya sin tantos perdones vamos a estar abriendo la boxy charm hay que será eso eh wow o sea que eres se ve bonito de que es que en the art beauty kinder glow highlighter palette ok son iluminadores para esta mami chula así es que veamos la papeleta miren déjense las presento es la papeleta del mes de abril sweet treats 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 que viene siendo como regalos ok regalos dulces muchos dulcecitos aquí la papeleta nos dice que nos trae forma así o sea si me gusta estudio makeup el ois beauty jamás había escuchado de lois beauty furtachos look cosmetic tampoco que hay en dios beauty que viene siendo esta belleza así es que veamos que es esta belleza bueno ya sabemos que somos que son iluminadores verdad así es que saquemos lo saquemos lo y veamos por lo pronto viene en una presentación parecida a las de kelly plastiquito rosadito kelly 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 bueno a la chica famosa pues guau guau con los iluminadores o sea esto es muy este de aquí es muy al estilo juda así es que pues démosle su h 셋 cuatro uno dos tres cuatro pues no está tan mal eh yo pensé que este es y este no este cual a ver déjenme les digo cual este iba a estar muy oscuro wean sí pensé que este iba a estar muy oscuro pero pues realmente está bello en mi tono de piel vean, ay fría mucho en mi tono de piel pues realmente se ve muy bien se ve muy muy bien y esto te viene costando nada más y nada menos que 15 dólares wow, o sea super barata esta cosita 15 dólares así es que déjenme pongo esta por aquí para ir poniendo mis productitos 15 dólares de la marca K&R Beauty Kinder Glow Highlighter Palette, ahí en la cajita de descripción allá abajito les voy a estar poniendo en donde podemos encontrar estos highlights porque de verdad están muy 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 bonitos, así es que quitemos esa protección y ve ya me ganó la vista muchachas, vean o sea pestañas vicio, vicio oh my gosh pues saquemos las pestañas pues que remedio que remedio veamos no, si me gustan si me gustan chicas hermosas de que marcas son dice Monarch Lash Pack Monarch Lash Pack déjenme ver a ver creo que si había leído Monarch esta viene esta viene siendo de la marca Flirtacius Look Cosmetic es una de las que les dije que era eso que si ustedes las conocían pero vean yo realmente y vean la cajita que bonita con sus con sus maripositas reflectivas vean pues wow pues dos pares de pestañitas más que encantada trae wow yo pensé que esto era de plástico mis chicas hermosas miren viene siendo aplicador de de pestañas déjenme les enseño vean y es metálico es de fierrito así es que feliz y contenta y vean dos tipos de pestañitas una muy sencillitas y unas más dramáticas a mi mi gusto son estas de acá arriba si estas las alas de mariposa así es que wow 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 con las mariposas con las pestañas esta nos viene costando 38 dólares dice que es un nuevo lanzamiento pues wow wow con las butterfly pues si me gustan si me gustan las pestañitas así es que ya saben mis chicas hermosas que al último vamos a estar probando los productos este otro que viene aquí muy cuidadito vean aquí está la farmacy al último le dejamos veamos de Eloise que viene siendo Eloise dice get glimmin body glow illumination ok es un iluminador para el para el cuerpo para este cuerpecito caribeño déjenme donde dije el cutter por acá ay mis chicas hermosas de verdad que me da muchísima pena con ustedes me da muchísimas penas con ustedes pareciera que no verdad pero bueno ya les había dicho yo aquí que yo este canal principalmente yo lo uso para para ayudarme a mí misma sí para ayudarme a mí misma a salir adelante todos los días a sonreír a sonreír porque ya les he dicho siempre yo quiero que ustedes me vean precisamente exactamente así como me siento hoy feliz contenta que la vida es color de rosa y que todo es felicidad así me gusta a mí transmitir así me gusta estar la mayor parte del tiempo de mi vida pero cuando pues a veces hay piedras en el camino se da un otro pezón se cae se golpea se araña se raspa a veces hasta te descalabras verdad y piensas que ya no te vas a levantar pero luego de repente pasan pues ciertas cosas que te hacen darte cuenta que no estás tan mal o sea no estás tan mal a tu situación entonces agarras impulso y si lo piensas en levantarte no te levantas o sea medio te levantas pero vuelves a caer te das cuenta que te duele el cuerpo te das cuenta que no puedes y vuelves a caer entonces no 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 chicas no hay que pensar no hay que pensar hay que salir adelante hay que echarle ganas hay que tener ese impulso y hoy precisamente hoy tengo ese impulso y por eso estoy aquí se han de estar preguntando qué fue lo que me impulso pues la que me impulsó fue la señora mackenzie bueno la esposa de un bueno lo vi en las noticias y su situación tan terrible y todo eso se me hizo darme cuenta de que si ella pudo yo también puedo entonces hoy aquí estoy aquí estoy así es que volvamos a nuestra cajita veamos de la marca lo el ois es la marca el ois o viene siendo el nombre no si el oi beauty get clean gleaming body dice que de lo de lo papá de lo beauty dice que consigas un un cuerpo brilloso un glow body gloming 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 me salió demasiado 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 se dieron cuenta vean nada más veamos el glow pues ahí yo no veo que me brille tanto que digamos ay no que decepción a ver como huele ay no me gusta como huele no me gusta como huele no me gusta como se siente más que más que highlight creo que nada más es como aceitito chicas vean o sea ustedes vean y juzguen vean mis marcas de mi piel pero pues bueno así estamos que remedio vean que les parece a ustedes pues no me gustó ok no me gustó y ahí vamos otra vez ay no es que cuando algo no me gusta yo quiero estar segura 100% que que no me gusta y vean si vean 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 pues vean la diferencia y quise ponerme otra vez en la mano porque como yo ya traigo cremita y aceitito verdad en mi cuerpo pues sentí como que no me le estaba haciendo justicia entonces las manos como me las lavé verdad dije a ver vamos la mano entonces vean aquí como se ve se ve nada más mantecoso y lo siento grueso lo siento grueso a mi la verdad este estos productos que no se absorben pues no me gustan tanto si a mi me gustan los aceititos que se absorben y este definitivamente vean no se absorbe si esta brilloso pero se siente se sienten muy como muy siliconeados como como muy grueso pues no me gustó primeras impresiones no me gustó probablemente ya poniéndomelo no no creo ponérmelo acá probablemente me lo ponga en las piernas si probablemente para las piernas pero ponérmelo aquí cerca no estoy segura que no estoy segura que no porque soy de esas que ahí va mi exageración es que soy de esas que sentir cosas así que me asfixian la piel me impiden una buena respiración si 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 ya lo se ya lo se ya lo se soy de esas ridiculitas así es que de estudio make up que viene siendo creme hidraten que formulada con ácido hialurónico dice formule ok ok hidraten firmen and joyful effect dice que viene siendo un hidratante firmen déjame acuerdo firmen firmen ok como firme como firme apretándolo sí y y yoga full effect ok hidratación que da firmeza y te da un efecto de juventud algo así yo lo interpreto ok algo así veanle aquí lo que dice ay brilla bueno brilla brilla así es que de estudio pero para dónde es dice hay de que les digo primero cuánto cuánto nos cuesta esta cosa horrorosa déjenme ver el ois el ois el ois esto te viene costando no lo compren mejor vayan y comprense el de wet en guayo si el de wet en guayo y queda pues mejor bueno la verdad no lo he probado no he probado el de wet en guayo pero si vas a gastar en algo que probablemente no te guste mejor vayan y gasten en wet en guayo si pueden guayo suele tener muy buenos productos y es una marca muy 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 económica así es mis chicas hermosas así es que veamos el estudio creme y vamos a ver aquí estudio creme donde deje mis lentecitos no tengo lentes así es que matemos los ojitos estudio estudio médica tinte muy story se dice que es un humectante con tinte y dice que tiene una cobertura de ligera media entonces es para el rostro formulado con ácido hialurónico ha sido que combina la dice así tú combina y tres tienes que combina ok dice que viene siendo un ácido que te da que le da hidratación a tu piel al mismo tiempo que le daba beneficios con una ligera con una cobertura ligera y un y un aspecto brilloso glu y luke en glu y luke se nota que soy contenta verdad de estar grabando aquí pues vean pero para dónde es sí porque también hay tintes de estos que son para el cuerpo bueno yo utilizo uno para mes múltiples manchitas así es que pues no dice no dice para dónde es sólo dice que es una crema hidratante pero vean el tamaño de la crema hidratante a ver leamos veamos le otra vez aquí que dice ingredientes dice crema hidratante dice que es una crema hidratante a ver de este lado tinte mostro dice light way build de botex reedra tiene natural lo que encobre en fútbol de los cerebro que el hitrach en bright tienes skin a peón ay pues no nos dice no nos dice si es hay qué pasó aquí ok sigamos de por ahí verdad aquí este que dice que ya se me está muriendo la pila pero como quiero hacer este vídeo como si fuera lo estuviera haciendo en vivo directo y a todo color así es que con todos mis defectos y mis problemas aquí seguimos entonces déjenme agarro una una toallita a ver tengo por aquí ok déjenme agarro una toallita para quitarme el para quitarme los swatches del iluminador en donde deje acá está estoy buscando esta que es mi agua micelar sí para quitarme estos ok para quitarme estos entonces estar probando está probando el tinte aquí yo sé que mi chica perra loca me va a estar viendo así es que saludos hashtag no así hashtag perra loca lily maldonado hola cómo estás emma de la rosa te extrañado ya no te he visto en mi amiga sairita sé que también por aquí pasa saludos 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 a todas ellas y mientras esta cosita le da la gana salir sigamos mandando saluditos a mi amiga danny make up si aún no la siguen en su canal que esperan vayan y síganla a mi amiga lupita lupita cómo te ha ido cómo te trata la vida ya llegaste a tus mil suscriptores verdad que sí con gratuación felicidades hay pues chica este a ver cuando le da la gana salir qué le pasa y vean vean ya cómo se hizo de flaco sí ay dios mío pues vean en vivo directo ya todo color ahí está ya salió un poquitín pues déjenme decirle que aquí al tono de mi mano viene siendo una crema dice que es crema yo mi cara está lavada déjenme ver qué es este este primero bueno bueno ubícate 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 primero echa hagámosle el primero hagámosle la prueba a esta crema que dice que tiene tinte pues chicas vean es prácticamente mi tono ustedes qué opinan es mi tono de mano por lo pronto vean qué bonito qué bonito como dice ahí es una cobertura ligera y se siente muy bien a ver cómo hueles creo que no huele tan mal no huele tan mal si está perfumada y se siente bien o sea es el ácido hialurónico que así es que vean vean la diferencia si se ve la diferencia verdad sí de verdad que está bello esto y esto cuánto nos viene costando vean la cantidad de aire que traía nos emocionan pensando que es mucho producto pero vean vean nada más cuánto es o sea bien se dan cuenta rateros es que o sea para qué nos hacen eso de llenarnos de aire estos paquetes si tiene como la mitad o a lo mejor menos de la mitad o sea vean pues bueno veamos cuánto cuesta el factor estudio si quedamos que es o no estudio make-up ok estudio make-up tinte muy story si te cuesta 35 dólares o sea tú miras este tamaño grande por 35 dólares dices es un súper precio pero ya cuando le sacaste todo el aire y te das cuenta que es una miseria de este tamaño 35 dólares déjenme pienso pienso que todavía está bien no creen estudio make-up estudio make-up lo encontramos mucho en marshall's y marshall's y en este tijamax déjenme pensar en ross también los encontramos a ver déjenme pienso en ross también ahí no estoy seguro pero marshall y tijamax por por seguro que ahí los encontramos si el estudio make-up así es que vean vean o sea si así es la diferencia esta tiene el brillo este tienen este sí y esta mano pues tiene esta otra vea pues guau de verdad que esto es un guau un guau 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 y por último y no menos importante de la marca farmacy lo dejé al último porque realmente marca farmacy es uno de los productos o una de las marcas más bien de las marcas porque productos tiene varios es una de las marcas que a esta persona le gusta le encantan y bueno no les voy a decir que compro fervorosamente porque no no es cierto pero no me disgusta y si me gusta así es que veamos de la marca farmacy honey grill ultra-hidratant face oil dice que viene siendo un aceite para el rostro ultra hidratante veamos que dice aquí farmacy dice que aquí dice que es a y fas a y fas absorben dice que se absorbe rápidamente déjenme decirles que mi señora de la déjenme acuerdo si mi señora de la prueba esto este lo que no lo conocen vayan y sigan la ahorita creo que tiene a de la álvarez y cocinando con adela ella ya probó este aceite y dijo que es buenísimo yo tenía la tentación de comprarlo pero realmente nunca nunca me animé a comprarlo así es que quitémonos otra vez ahora no quitémonos esta de aquí si déjenme vuelva a agarrar agua micelar para quitarme el el glossy de que ya me había puesto que así es que veamos limpiamos de limpiemosle para que quede muy 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 limpiecita y así hacerle un review justo a la farmacy déjenme de leer qué más dice bueno mientras leemos nos ponemos y vean vean ustedes aquí van a ser testigos bueno es un aceite ya lo vieron como si trajera miel déjenme ver dice bueno ya le leímos que dice que es de absorbe absorbe ni en español puedo decir esa ingrata palabra absorción absorción ups ok se absorbe rápidamente dice que no es comer comedogénico o sea que no es no es aceite para comerse ok dice que face ok dice que viene siendo un aceite para el rostro que te da una hidratación una hidratación intensiva además te ayuda a suavizar la piel y dice smooth smooth de ok dice que suaviza también la apariencia de las líneas finas y arrugas pues vean o sea y huele a mielecita huele a miel 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 a miel de abeja huele a miel de abeja y vean de verdad que sé déjenme pienso si absorbe rápidamente no no se absorbe rápidamente se siente la piel bien bien vean ustedes o sea comparen si vean acá este otro lado donde está si vean vean aquí todavía se siente mantecoso si todavía se siente mantecoso y esto déjenme decirle no se absorbe rápidamente pero si se siente las personas que ya han utilizado la miel en mascarillas y tratamientos verdad pues digamos se siente en un término medio no se siente tan pegazosa pegajosa hoy pegazosa nueva palabra en roster beauty pegazosa chicas a veces me pasó ok contenta concéntrate mi reina concéntrate es que quiero que este vídeo salga lo más natural verdad entonces al no tenerlas aquí ya no estarles leyendo ahí viendo quién está o sea como que me alucino ok veamos entonces no es de absorción ok no se absorbe rápidamente pero siento que si se está absorbiendo así es que yo mi cara ya está lavada pero déjenme pienso déjenme pienso yo creo también a mi rostro le voy a pasar el agua micelar si le voy a pasar el agua micelar para quitarlo o no les he dicho cuánto les cuesta esto cuarenta y ocho dólares les viene costando este frasquito y de verdad chicas o sea la marca farmacia si es muy buena si es muy buena la el humectante un humectante que me llegó en la dejen recuerdo se me hace que fue en la safora verdad de la marca farmacia me llegaron me llegaron dos y me hace que tanto en safora como en la bolsita ipsi me llegaron vean 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 que no tengo muy grosso mi rostro que esté en ambos me llegaron entonces este me gustaron siempre he tenido la intención de irla a comprar pero cuando me llegan mis cupones de 20 por ciento porque regularmente no los encuentras en oferta regularmente no más bien déjame pienso ya tengo como unos cinco años esté comprando regularmente en en sefora y no creo que no lo he visto creo que la única oferta que les he visto ahí es la del 20 por ciento nada más así es que eso fue todo en mi cajita de boxycharm y si se quieren quedar aquí a disfrutar este videito a ver qué nos hacemos realmente este va a ser un un videito rápido porque pues nos vamos a estar evitando vamos a lavar el rostro sé que mucho papá hay mis chicas hermosas de verdad que las extrañaba pero me sentía como aves trus con la cabeza en el hoyo así es pero pues ya estamos aquí a ver directamente al rostro una y dos ay bueno ahí no fueron dos ahí fue una y chorrón verdad así es que vemos hay no sé por qué me puse tanto chicas no sé por qué me puse tanto si de antemano vi que tarda para para absorber verdad no sé por qué me puse tanto chicas no sé no sé ay no pues bueno ya ya qué remedio qué remedio pues déjenme decirles que en el rostro si siento que se me está absorbiendo más rápido déjenme ver porque miren mi amor hermoso me está me está llamando déjenle le mando un mensaje para que sepa que estoy transmitiendo ok así para que sepan verdad y ya no me estén llamando al menos no hasta que yo les llame pasémoslo al cuello también ahorita ya nada más tengo como poquita irritación aquí así lo siento muy bien y como por aquí sí sí ya ya hay la hay la llevo hay no hubieran visto como como me dieron unas alergias que parecía como que hay no como que me había pegado la plancha en desde aquí hasta acá no una cosa espantosa hay mis chicas de verdad se absorbe y se absorbe rápidamente déjenme ver si les puedo hacer zoom para que vean la piel ok no en vivo tampoco se puede hacer zoom así es que esta vez no le pude hacer zoom pero recorrete sillita pero véanme mis granitos ay dios bien dicen que uno tiene que enfocarse en la cámara sí verdad porque si no sabemos con los ojos volteados así o sea es que estoy viendo a ver cómo me veo y mira la cámara no voltees o sea yo ya me lo pasé por mis ojos ok ya me lo pasé por mis ojos déjenme agarro de la misma de la misma compañía voy a agarrar este forma así que ya me había llegado anteriormente si vamos a estar agarrando un poquitín no demasiado ahí no si es tan coda así ok así vamos a estar agarrando para ponernoslo en los ojos ok 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 y así un poquito de verdad que wow y un poco en los labios también recuerdan que yo siempre me pongo en los labios lo que me pongan los ojos me lo pongo en los labios ok veamos espero no hacer tan largo este vídeo bueno aquí el pronóstico es que no no va a estar tan largo verdad porque sólo son pestañas y maquillaje ahí está ahí está ahí está en mi pez cuechita de coco new yorks ok así es que veamos ahora la max ex estudio realmente ahí no nos dice si es para ya me le eché mi blusa hay estas cosas veamos realmente ahí no decía si era este cómo se dice para el cuerpo o para el rostro así es que hoy dios mío y miren ya ya la metí toda la uña hoy no les digo no les digo mis chicas hermosas así es que si es una muy story ser pues se supone que la vamos a estar poniendo con las manos con las manos pues yo no sé si será por el aceite pero siento que desapareció el tinte si es que démosle un poquito más a ver si no me queda muy pesado el rostro sí ahora quien me llama veamos si no me queda muy pesado el rostro pues realmente es es muy muy ligera mis chicas sí es muy muy ligera o sea está este crema muy sorrisas con tinte realmente es para chicas que tienen su rostro bello bello hermoso y precioso y que no necesitan realmente hacerse absolutamente nada absolutamente nada en su rostro si dejen le vuelvo a marcar aquí no como ves que realmente no necesitan hacerse gran cosa en su rostro vean te dan cuenta así es que de ahí mismo déjenme ahí dónde está dónde está no 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 tengo mi cómo se dice no tengo mi dejen de generar mes aprovecho a ponerme de de este que ya me llegó en la en la box y charm anteriormente si déjenme le pongo un poquito a los espacios que me que me faltan sí para que de perece me vea peinadita mi mi cejita a ver aquí aquí siento que le falta un poquitín más ahí está ahora ahí está ahora en esta ocasión ahora voy a decir ahora ahora en esta ocasión voy a salir con un maquillaje súper natural déjenme ver no tengo no ese es ese es pues bueno abramos un glue nuevo en donde deje el no tengo aquí a la mano el enchinador sí pues es que ayer me lo lleve ni el pegamento para la ceja digo para las pestañas así es que uno nuevo nuevos no me gusta tanto porque vean es demasiado ligero entonces siento que tengo complicaciones así es que con mi pestaña al natural o sea toda mi toda 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 hacia abajo y como vacío yo no sé si esto lo tenga que que sellar pero déjenme agarro un polvito sí agarremos este agarremos este el que sea y para que no me quede el rostro tan tan este tan manticoso y si lo dejamos así pues quisiera darme una tercera capita pero pues ahí decía light tu medio o sea de nada sirve estar poni 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 este capas porque pues es light entonces por mucho que yo le ponga no me va a hacer absolutamente nada así es que pongamos un poquito de polvito nada más para quitar lo super brilloso a mi rostro que así es que veamos solo un poquito este es un polvito este es un polvito de de que de urban de que que dice que viene siendo un matificante así es que veamos si ahí me gustan más los polvitos así sueltos veamos así así pasemos el cuello para quitarle lo lo brilloso los ojitos mis ojitos pues ahí está entonces en vista de lo sucedido veamos vamos a estar probando este iluminador veamos déjenme paso por aquí mi brochita iluminadora voy a estar utilizando este sí a ver cuál este sí que se ve más como a mi a mi tono si más como a mi tono entonces hoy voy a salir con un maquillaje extra super natural vean o sea solamente es así como como para dar un poco de iluminación sí solo un poquito me quite como luego dicen me quite el el brillo vamos a voy a estar agarrando este sí para ponerme en la nariz me quite el brillo que me dejó la 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 moisturizer y mírenme ahora me estoy poniendo más creo que me quedó demasiado demasiado brillosa verdad así es que pongámosle un poco a la parte alta de mi ceja ok solo un poquitín solo un poquitín en la parte alta en el aquí es bon y agarremos esta otra voy a estar agarrando ahora esta doradita sí voy a estar agarrando esa doradita solo para ponerme en el lagrimal creo que me agarre una brocha demasiado gorda creo que en el lagrimal no quería tanto pero en vivo y a todo color todo suele suceder si así solo un poco como ven como que este es este doradito está muy shanky déjenme decir lo que para ponerlo con con brocha queda muy shanky a la hora de hacerle el el swash creo que me gustó como como se veía pero voy a estar ok déjenme le mando un mensaje al amor hermoso tu 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 ok olvidemos lo mejor y pongamos la pestañita qué les parece pues así como traigo mi mi ojito que no no tengo absolutamente nada voy a estar utilizando está más tupida así que no tiene nada que no tiene delineador y que tampoco tiene este maquillaje sombra ni nada por el estilo déjenme cortarle la puntita y donde dije las tijeritas déjenme ver si por acá tengo unas hay una del enchinador este enchinador realmente realmente no me gusta chicas hermosas pero bueno déjenme en chino mis pestañas de vacuix ok tengo el otro enchinador vean ay no este es un fracaso tengo un enchinador que de recién que ya perdón medio hipo que de recién que yo llegué aquí a las wichas me lo hay que me lo compré en el dólar tri si me lo compré en el dólar tri y realmente me levanta muy bien las pestañas me gusta fíjense que me compré 22 este enchinadores les tengo pendiente mis compras de de marchas hay no 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 mejor así dejémoslo mis chicas porque tengo muchísimos pendientes esta mami chula yo no sé qué estuvo pensando vean vean cómo este enchinador me hace nada me hace lo que el viento le hizo a juárez o cómo va ese dicho me hizo nada 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 este enchinador le hace los purititos mandados a mis pestañas le tengo que apretar demasiado duro y es que en realidad son las gomitas las que son defectuosas no es que el enchinador sea malo es que la gomita no es no es este como se dice lo suficientemente gruesa gruesa y flexible sí bueno un poquito no es lo suficientemente gruesa y flexible para que pueda doblar digo sí para que pueda doblar las pestañas o sea se necesita que esté grande y flexible y ese está muy muy delgadito y muy duro ahí creo que esté rima ya no tiene este ya no tiene ya se me están haciendo viejos los rimas ajá este tampoco un poco bueno este tiene más me pique el ojo no tiembles no tiembles corazón vejamos solo un poquitín para que no no se me bajen las pestañas sí porque ay no yo si no les pongo un poco de rímel la pestaña se me baja y así es mi chicas así como lo escuchan se me baja entonces para para esa pestaña para esa pestaña este si necesitamos el prueba de agua ya para la pestaña de bajo pues miren vamos a poner este de l'oréal que realmente me gusta cómo deja la pestañita y déjenme miren ese otro porque este me está temblando tanto la mano y no y no me deja ponerme bien me gusta me gusta estos de l'oréal como me deja la pestañita de abajo ahí está donde me pique el ojo así es entonces vamos a estar poniéndonos estas pestañitas las más tupiditas déjenme les corto la puntita bueno parece que no tienen tanta puntita ok pero anyway con tantito que le que tengan es suficiente para que sean unas pestañas incomodísimas y incomodísimas y pongamos le así es mis chicas hermosas platiquen me déjenme en los comentarios que han hecho como me las ha tratado la vida y si no se han suscrito a los que andan pasando por aquí y se están quedando a verme mis destrozos mis despapayas y suscriban se no se vayan sin suscribirse no se vayan sin regalarme un like y si les gusta el ridículo que yo hago no es que quiera que que yo sea que me conozcan por ridícula verdad pero hay no me chicas de verdad que de verdad que no sé qué me está pasando por lo pronto no veo de cerquitas por lo pronto no veo de cerquitas así es que agarremos mientras sacamos un lápiz labial porque no nos llegó aquí no nos llegó por aquí así es que agarremos bueno este sí para que sigamos con lo natural hay no nada que ver con mi blusa el labial nada que ver con mi blusa resalta y resalta mucho así es que déjenme pongo un poquito de bronceador solo un poquito sí solo un poquito de bronceador estoy poniendo este es de estilo solo un poquito para estar enmarcando mi rostro sí es que realmente me llegó limitada a la la cajita chicas o sea pestañas e iluminador eso es todo ok ahí está solo un poco solo un poco solo un poco ahí está solo un poquito veamos si veamos si la cómo se llama cuál era cuál pues la que sea verdad se vean iguales así es que vayamos poniéndonos la pestañita veamos qué tan fácil son estas para ponerse no les di su estrujía da mis chicas hermosas no me gusta donde la estoy poniendo está quedando muy muy far away de de las pestañas así es que agarra la del otro lado wow estas pestañas están grandísimas 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 a ver con la colita veamos en cualquier momento se acabó la batería ahí está ay pues de verdad que están bellas vean sin pestañas sin pestañas no hay paraíso como siempre les digo no hay paraíso así es que la siguiente veamos me quedó muy hacia este lado así es que coloquemos la por ahí y hablemos la un poquito hacia el lagrimal porque la pestaña está muy grande mi ojo muy chiquito pero qué importa que la vida es corta pues dicen que las pestañas no tienen que ir hasta el lagrimal ok pero como yo siempre digo son tuyas usted pongaselas como usted le dé su regalada gana como usted le guste como usted quiera como usted se le acomode bueno esta me quedó un poquito encima ok pero así la vamos a dejar así la vamos a dejar así es que qué tal ahí les baila ironazo dijo maricruz lo sintieron pues de verdad que me gustaron mis productos de la cajita ya vente mi cajita ok ok grande decepción de la cajita de boxycharm este pues de esta nada que decir porque me gusta este para las chicas que tienen su piel bella hermosa preciosa sin imperfecciones pienso que puede ser un beta porque se absorbe en la piel y ya vieron en mi mano queda hermoso pues mi rostro tiene demasiadas imperfecciones las chicas hermosas así es que iban a ser demasiadas las cosas que se iban a ver en mi rostro hay no tiemblen no bailen así es que hasta aquí el videíto de la cajita de boxycharm y si llegaron hasta aquí no olviden suscribirse apretarle al botoncito de las notificaciones para que mister youtube les deje saber cada vez que esta servidora les ponga un videíto más y sobre todo regalenme un like mis chicas hermosas no se los olviden regalarme un like dicen que ayudan la verdad yo no sé ni cómo ni en qué pero dicen que ayuda si así es que no olviden compartir con sus amigos para que conozcan los productos de boxycharm y sobre todo para que conozcan mi canal hay que ser honestos y sinceros para que conozcan mi canal así es que mis chicas hermosas ya saben como siempre besitos con sabor a sandía cuídenseme mucho actitud ante la vida actitud positiva échenle muchísimas ganas mis chicas hermosas así es que recuerden yo soy quien soy porque yo quiero ser actitud ante la vida hasta la próxima cuídenseme mucho échenle muchísimas ganas y para papa para papa bye bye